Zona de entrevistas Tengo en la línea a Diego Munraz, es consejero estatal del PAN y pues desde la semana pasada que hizo la propuesta No vuelvo a acercar los audífonos, el micrófono desde la semana pasada que hizo esta propuesta de aliarse o de que se alíe el PAN con Movimiento Ciudadano bueno, se han levantado muchas voces, Alberto Cárdenas ya dijo que esto no es posible bueno, Gildardo Guerrero, quien es diputado en el Congreso coordinador de su... bueno, ya no es coordinador ahora es un diputado más de la bancada panista en el Congreso bueno, habló hasta de esquizofrenia Diego Munraz, se alborotó bastante el partido con esta propuesta te mantienes firme en mantener esta idea buenas tardes, Diego Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarnos de nuevo aquí a sus micrófonos mira, puntualizando, lo que el jueves de la semana pasada pusimos en la mesa y que estamos y seguimos invitando a que se lleve a cabo un debate serio un debate respetuoso, con argumentos, con ideas, con información es sobre si el PAN en estos momentos, como en otros lados del país requiere o es conveniente que se convierta en una herramienta que sumada a otras herramientas pueda ser viable como opción de gobierno que tengamos claro que hoy los simpatizantes del PAN, los militantes, en fin, la ciudadanía que quiere ver un cambio tiene un dilema sobre sus manos si jugar a administrar la derrota, o sea, a fingir que se intenta competir o si de verdad tiene forma de alcanzar a ser una opción atractiva de nuevo para la gente en este momento, pues, el dilema está ahí en sus manos y yo lo que esperaría, de verdad, es que se hiciera una discusión mucho más seria, que fuera algo mucho más civilizado por el bien de la gente no creo que invitar a los políticos a escuchar a la gente sea algo ofensivo para nadie no vamos a responder a ofensas pero sí vamos a seguir insistiendo a que tenemos en nuestras manos hoy el momento histórico de decidir si vamos a sumarnos ciudadanos, fuerzas políticas y demás interesados en que esto cambie para volver a sacar al mal gobierno autoritario, represor impositor, corrupto del PRI o si vamos a ser cómplices de ellos creo que en las manos de muchos líderes de opinión pero sobre todo de fuerzas políticas y por qué no decirlo en este momento más que nadie en manos de la gente está esta decisión ¿Habría la oportunidad Diego Munraz de que haya un foro público en el cual participen las distintas corrientes ideológicas al interior del PAN para discutir esta posibilidad de sumar esfuerzos con otras fuerzas políticas y encarar así el 2015 hay una propuesta firme ya para que esto se realice en un espacio delimitado con tiempos delimitados con propuestas serias y que se arme el debate fuera de los medios? mira estoy platicando con varios actores políticos de mi partido estoy platicando también con líderes sociales de nuestra comunidad sobre la urgente necesidad exactamente de lo que estás comentando de que se entienda que los temas políticos son públicos los partidos políticos no son propiedad de ninguna persona son instancias que viven de recursos públicos que tienen un marco jurídico también que debe de estar al servicio de la sociedad y que bueno yo conocía y estaba enamorado de un partido que promovía la libertad la libertad de expresión que no censuraba hoy en día a mí me duele y me asusta un pan en donde se rasgan las vestiduras por proponer una discusión por demás sensata de unir fuerzas para ganar y por otro lado no veo actores rasgándose las vestiduras por estos intentos de los jóvenes neonazis que se han estado conviviendo con algunos actores políticos del pan y que bueno yo no quisiera pensar en estos momentos tan frágiles en el pan donde lo mejor sería ventilar este tipo de asuntos estuvieran siendo reprimidos al estilo pues neonazi como lo que lamentablemente vimos en información también en medios nacionales donde jóvenes panistas conviven en Jalisco con diputados con líderes del partido bueno aquí estamos en una encrucijada creo que ahora si ya no hay retorno o nos decidimos clara seria honestamente en un camino por vías democráticas y transparentes o alguien aquí de manera muy sospechosa trae un doble juego en donde están a todas luces queriendo administrar la derrota o sea conviviendo armónicamente con el PRI a cambio de no sé qué tipo de canonjías Diego y a propósito de esta corriente juvenil neonazi sabías tú de su existencia hay indicios de que esto tenga fuerza en algunos actores políticos no sé si los que salgan a las fotografías que se han dado a conocer o de otros es real esta situación no solamente es una intención del grupo de 4 o 5 jóvenes que se ha difundido a través de los medios de comunicación mira yo no tenía información sobre esto lo leí al igual que todos ustedes en los medios de comunicación nacionales verdaderamente es algo escandaloso es algo que el partido no solo debe rechazar y abiertamente deslindarse sino que tiene que abrir una investigación seria para que se sepa quienes han convivido con ellos y a qué tipo de acuerdos han llegado para saber de qué tamaño es esa desviación porque a todas luces cualquier persona en su sano juicio debe de entender que esas filosofías radicales intolerantes racistas no tienen cabida en ningún movimiento social o político en nuestro país ojalá y se haga una investigación seria se deslinden responsabilidades y se investigue seriamente pero en todo esto repito a mí lo que más me sorprende es que en lugar de que la dirigencia del partido y sus cuadros directivos estén allá enfocando las baterías para tratar de investigar sancionar y erradicar ese tipo de desviaciones hay algunos que se sienten escandalizados porque en la mesa se pone un debate que a todas luces todo el mundo se pregunta ¿no? en esta ocasión las oposiciones irán unidas para ganar o habrá quien intente dividir el voto para que nada cambie y siga todo en el estado de estancamiento económico y de inseguridad como la gente lo está padeciendo creo que hay una altísima responsabilidad en este sentido sigo poniendo el tema en la mesa pido y exijo que se debata con responsabilidad con seriedad con serenidad que por favor aquellos actores políticos que no están acostumbrados a debatir con transparencia y con libertad pues tampoco vayan a caer en la tentación de querer censurar de querer oprimir o querer restringir las discusiones que a la gente le interesan oye Diego y a tu parecer hay una falta de autocrítica en el partido vamos este asunto de las alianzas no es nuevo viene desde hace muchos años se han criticado no solamente en Jalisco sino en todo el país estas alianzas que en algún momento se han hecho con otros otros actores políticos y no sé si haya una falta de autocrítica o es un asunto en realidad de intereses personales de quienes hoy en día están comandando el partido mira yo yo sí creo que es un asunto de doble moral de intereses personales hay que identificar quien levanta los sables y las armas en contra de buscar unirnos con la sociedad y con otras fuerzas políticas para materializar el bien común desde el gobierno y simplemente a ellos identificarlos como los que están con eso se sienten amenazados están temerosos de que pierdan su control interno que algún beneficio personal han de obtener y pues simplemente la pregunta es muy clara será que no saben que en Tepic dentro de cinco días habrá una elección en donde el PAN va en alianza con el PRD o sea que no seamos hipócritas en este sentido las alianzas existen y siempre han existido el PRI se ha aliado con el verde el PAN se ha aliado con otros partidos políticos en gobernaturas en alcaldías en presidencias de la república y yo de verdad no entiendo que ocultan los que se ponen tan histéricos cuando se toca un tema que es tan sencillo y que es tan sensato lo voy a seguir insistiendo asumo las consecuencias de mi responsabilidad pero que también ellos asuman su responsabilidad y de una vez que se desenmascaren aquellos que con una doble moral están tratando de hacer ver que en el PAN todo va bien que no necesitamos unirnos con más fuerzas políticas que no necesitamos escuchar a la gente porque entonces si ahí descubriremos cuáles son sus verdaderas intenciones toda esta discusión Diego será siempre dentro de tu partido dentro del partido de acción nacional no hay posibilidad alguna de que dejes este instituto político para sumarte a Movimiento Ciudadano es una pregunta reiterada y que muchos han insistido en hacerte si lo entiendo y tampoco me escandaliza poder evaluar la posibilidad en algún momento dado de que si en mi partido sus liderazgos sus actores importantes los que pueden influir no reaccionan ante este llamado pues claro que hay otras opciones la primera opción es irnos con la gente que creo que es la opción más natural que todos deberíamos de tomar escuchen a la gente platiquen en las colonias que opina la ciudadanía el por qué hizo el voto de castigo contra el PAN el por qué ya no le han gustado los candidatos y candidatas que le presentan vean las encuestas hablen con liderazgos sociales empresariales etcétera y ahí nos vamos a dar cuenta con un sentido común muy básico que el PAN está en su última llamada o recapacita con humildad sencillez y honestidad que necesita otra vez volver a acercarse a la gente y dejarse ayudar o desde luego que el PAN va a dejar de ser una opción no sólo para mí sino para todo mundo o sea creo que estamos en la última llamada Diego Monraz consejero estatal del PAN te agradezco mucho este tiempo otorgado pues vamos a seguirle la pista a esta discusión y si todos los actores al interior del partido desean debatir sobre el tema o están negados a ello ¿algo más Diego? Bueno no pues agradecerles desde como siempre a los medios de comunicación que nos ayuden a hacer portavoces con la gente con la sociedad que así como yo pues también está harta de ver tanta pasividad desde la oposición y que estamos con esto sacudiendo intentando llamar a la conciencia de la gente vamos a hacer el último intento por dignificar la política desde el espacio donde estoy pero bueno esperemos que a partir de ahora sea más sensata porque las respuestas que hemos obtenido en los últimos días han sido bastante vergonzosas y de muy bajo nivel vamos a seguir intentando por varios medios de que se abra una discusión de mejor nivel muchísimas gracias y esperemos pues que ahora sí escuchando a la gente todos estemos del lado en el que podamos comenzar a cambiar la historia política de nuestro estado y de nuestro municipio de Zapopan muchas gracias gracias Diego Monraz consejero estatal del PAN estaremos al pendiente buenas tardes buen provecho